Buenas señoras y señores, felicitaros a todos el año y felices reyes, hoy es el día de reyes hoy voy a enseñar una de las cosas que me han traído los reyes, esto ha sido el mayor, los reyes magos y unas botas que os voy a enseñar, que las tengo aquí, que tengo toda la casa llena de juguetes la familia ha ido a unos familiares que viven más abajo a por más reyes, tienen que estar al venir ahora estoy solos, ya están ahí, les voy a enseñar las botas, porque estas están ya, ya estoy aquí, están ya como podéis observar no es que me hayan salido malas, pero las doy mucha caña y están ya que no están para muchos trotes pero todavía las seguiré utilizando, no digo que estas botas sean malas pero tampoco han sido lo buenas que yo me esperaba, pero con el trote que las doy, pues normal que se desgasten les voy a enseñar las botitas nuevas que están aquí, mirad que botas son esto es la casa de papeles de regalo, son las segarras, que pasa yo creo que la cámara es un poco para que la veáis más a ver que tal, porque entra mucha luz y tengo puesto aquí una luz también, no sé cómo se portará esto esto sería la factura de los reyes magos y las botas lo que está leyendo en los comentarios de las botas son las segarras 3004 las botas militares básicas de toda la vida vienen con la misma lengüeta que esa, que esta, que la brandy, que esta la verdad que me salió a la semana estaba ya, la lengüeta llena de agujeros, pero como tiene una tela por dientes, pues no pasaba nada esta es la misma lengüeta, pero, miren, prácticamente igual a lo que sí, no trae nada de forro ni nada, es la básica con una suela panamá de ese antibarro, porque si me he fijado que si vienen cosillas una especie como de tornura, pero no son tornillos, es goma y si viene cosilla, viene reforzada, aquí viene con doble cosido 1,8 milímetros es la baquetilla que trae las daremos con grasa de caballo estas tampoco traen la puntera reforzada como la brandy pero si traen aquí un plástico, para que esto esté duro por si te pegas un golpe pone que son botas de trabajo, la marca Segarra es una marca española, que por lo que está leyendo, yo ya tenía algunas Segarra de tejón y salen buenísimas, Segarra pues ya se sabe que es la marca española voy a colocarle los cordones esta tarde ya cuando acabe de utilizarla hoy, le doy un poquito de grasa a caballo que se vayan amoldando y a darlas uso, que las otras ya las voy a dejar solo para el campo ya está por para vestir, para salir suena a piel, pero piel dura, porque está un poquillo, necesita un té como podéis ver viene bien cosidito aquí a la solapa y tiene muy buena pinta Segarra a paraca, tengo la voz tomada, me acabo de levantar hace un rato por la mañana y estos son los reyes macos tiene pinta de ser cómoda tengo una de ponérmela, ya iremos viendo como salen de buenas estas botas que ya digo que estas otras que tengo de siempre no es que me hayan salido malas lo que pasa es que me las pongo de diario y esto es como piel pero con una piel muy rara, la verdad se ha dicho volía a piel, yo cuando las compré, volía a piel la caja yo no digo que no sea a piel pero no me han salido lo buenas que yo quería aquí tiene algunos cortes de la motosierra jeje, muy buenas a la batalla que les he dado, la verdad es que bastante han durado pero nada que ver con las botas que se hacían antiguamente espero que estas segarras sean como las de antiguamente que sean bien duras y no se me despeguen y me se hagan malas bueno pues felices reyes a todos y vamos a seguir yendo a ver a la familia que nos sigan dando más regalos y nosotros pues seguiremos dando más regalos también que nos queda todavía muchas cosas mucha gente por ver cuando me hice el vídeo de las otras botas me dijo un suscriptor cogete la segarra para acá y las he estado viendo y le he hecho caso estaban en el desierto que son tipo piel como las que yo tenía las otras rubias quizás si que me han salido buenas se me ha durado unos 3 años y primero las he gasto por la suela y le he hecho caso al suscriptor y me he comprado una segarra la fabrican desde 1882 la fábrica bueno la voy a acordar y lo dicho felices reyes a todos y a pasarlo bien un abrazo